¿Qué hay chicos? Soy Izalda de Devatas de SubCelda y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Let's Go edición Pikachu. Bueno, en el episodio anterior completamos la Torre Fantasma de Polo Lavanda y voy a ver si podemos continuar este camino hacia abajo para ir a Ciudad Fucsia para ir al Go Park porque me interesa quitarme lo de encima cuanto antes y así, bueno, librarnos de... bueno, yo por lo menos librarme de todo lo que tengo en el Pokémon Go. Así que voy a intentar darle caña. Yo creo que aquí ya estuvimos. O me suena, vaya, voy a mirar, pero... Vi un señor muy olvidadizo. ¿Qué me desea respiro? Sí, me suena que esta chica medio respiro. Vale, si creo que por aquí ya estuvimos, me quedaría bajar más hacia abajo. Que de hecho dije que iba directamente a Ciudad Zulona. Sí, 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 por aquí ya estuvimos chicos, perdonadme el lapsus. Que aquí hay entrenadores, de hecho. Así que seguramente este vídeo sea de... bueno, de lo que nos pasa durante esta ruta. Bien, ha picado algo. Y yo no sé con qué poco voy de primero. Con Haunter, espero. Pescador Néstor te desafía. Un Star-June. Vale, Star-June no creo que tenga nada que nos pueda hacer para ir a un Haunter. De hecho, creo que Star-June no es agua psíquico, porque si... Creo que Star-June sí, pero si Star-June por agua psíquico, un bola de sombra le haría bastante daño. Pero bueno, aunque no sea agua psíquico, tenemos bastante ataques especiales, así que... Sí, vale, el Star-June no lo aguanto. Vale, si hicimos bien en no ir primero por aquí, porque si hubiéramos venido primero por aquí, nos hubieran pulido. Bah, era muy pequeña. Porque pensad que si hubiéramos venido por aquí, aún no tendríamos los Pokémon a nivel... A estos niveles. Maldición, el Shedal se ha quedado enganchado. Vale, mierda, estoy tonto. Por aquí acabo de mirar antes. Eh... Vale, a ver. Otro pescador. Para pescar hay que tener paciencia, no sé lo que puedas hacer a toda prisa. Me mola que Haunter flota, pero en cambio no flota por encima del agua. Es un poco raro, de hecho ya lo he intentado, si os fijáis lo he intentado, pero... Chicho, te desafío. Poliweir. Y bueno, nuestro siguiente Pokémon del equipo lo conseguiremos cuando desbloquee la forma de surfear en este juego. Y tan pronto la desbloquee, pues ya iremos a por él, porque me interesa meterlo cuando haces en el equipo. Para tener ya el equipo completo. Buah, no hay nada aquí que aguante por la sombra de Haunter. Y eso que no está evolucionado a Gengar. De hecho, igual es buena idea no evolucionarlo por eso de que creo que no aprenden ataques. Tendría que mirarlo, pero me parece que los evolucionados por intercambio y por piedra no aprenden ataques. Se puede encontrar Pokémon acuático sin necesidad de una caña, pero no es lo mío. Bueno, llevo un tiempo sin grabar, me noto un poco la voz cansada. Y eso que no llevo mucho rato grabando, o sea... Pero, no sé, estaré... Estaré, no sé, bajo mínimo de tanto trabajo. Vale. Aquí tenemos otro pescador más. Que va a caer bajo otro con la sombra. Buah, el combate del Sigro. El fliki de la pesca contra el fliki de los Pokémon. Pues a ver. Si el combate es a Pokémon, y yo soy el fliki de los Pokémon, ganaré yo. Si fuera un combate de pesca, ganaré yo. Buah, me he tirado un Magikas. No, la, la masacre. ¡Hunter! Bueno, mira, no voy a tirarle ni bola a sombra, porque me da igual que me aguante el golpe. No voy a gastar bolas sombras en eso. Porque como mucho me puede hacer placa, y no me va a matar con la placa. Y esto no me va a hacer daño, porque soy tipo guantazo. Y creo que eso se mantiene en esta generación. Vale, Shikin... Shikin me puede hacer daño con ataques de agua, y totazo. Pero no me pude usar el perforador. Y de todos modos no sé si aguantará un bola a sombra. Pues sí, pero no, no por mucho. Buah, cascada sí me va a dar daño. Buah, la animación de ca... ¡Uh! Full sombrío. Me ha quitado 70 gols. ¿Cuánto tengo de vida? Me ha dejado 8. Me ha quitado 70 gols. Vidas. Vidas, sí. Me ha quitado 70 puntos de vida. Estamos locos. A la vez es un Poliwag. Un Poliwag no me debe aguantar nada. Pero no me va a restar. Voy con brazón. Y vamos a cambiar a Houto por no que haya de tener. Yo no jodería que me lo mataran. Para que me pierda cariño el pobrecito. Bueno, Hilario ha perdido. Demasiado fuerte para mí. Sí, me cago en Tushikin. También te lo digo. Me has ganado un combate Pokémon, pero yo sin batirle pescando. Supongo que hay que hacer lo que mejor se le da a cada uno. Sí, es que hicimos un combate de lo que no deberíamos haberlo hecho. ¿Qué pasa, Haunter? ¿Por qué tiemblas? Puede desmayarse. Ah, bueno, claro. Es normal. Ya te quito, Haunter. No te preocupes. O sea, no te voy a sacar de la Pokémon porque si vamos montados. Pero te voy a cambiar por... Por Venus Ur, que es donde está el 34. Por mucho que me apeteciera evolucionar a los otros dos. Va. Zona de pesca. Guau. Y yo no sé pescar. Creo que no puedo pescar. Ahora ya está conmigo. Haunter está de relax total. Sí, pues mucha vida no tiene. De hecho, estoy tonto. Ven, no suele ser mejor porque soy un Pokémon entrenador de tipo agua. Pues tenés bien poder dedicarme algo más que a la pesca. Hombre, te puedes hacer stripper, te puedes hacer cambarero, te puedes hacer conductor, de carrera, piloto, perdón. Te puedes hacer... Uh, que eso es tipo volador. Párate. Ha, y yo que te tiro, hijo mío. Ojo afilado. Sería daño neutro. Bueno, no le ha quitado poco. Ahí viene un buen. Bueno, me ha quitado menos. Vale, nada, dos danza pétalo. Acabemos con él. Vale. Y lo siguiente que me tire, no debería aguantar un danza pétalo. Únicamente que me tire otro guía a la dos. En cuyo caso, cambia pica. Muy mágica. Uh, eso no me va a aguantar el danza pétalo ni de broma. Y si me lo aguanta, pues fliparía bastante. Uh. Ya está. A ver, es que estamos hablando de que el danza pétalo tiene 110 de potencia, si no me equivoco. Un señor ataque. Las cosas no son fáciles. Temí por el guiar a 12. Dije, nada, este va a tener vuelo o ataque al o beto, a ver qué mierda. No te preocupes, que ya no me importa nada de nada perder. Vale, yo quiero llegar al Snorlax que hay por este camino. Ah, hay un entrenador guay, por Dios, me va a reventar. A ver. Tu compañero... Tu compañero es una cucada, pero déjame que lo espachurra. Te viene... O sea, te viene con... Ay, tu compañero es muy mono. Déjame que lo aplaste. Pues no sé, enchoca un poco. Un Tangela. No tengo el mejor Pokémon para un Tangela. Porque me tiro a golpecabezas. De hecho, creo que es lo más recomendable ahora mismo. Porque creo que a los Pokémon plantas no les afecta a drenadores. Creo. Hay tantas cosas que dudo. Bueno, si retrocedes, yo no me voy a quejar. Otro golpecabezas. Lleva mitad vida. Si llega a agotar, me va a joder la existencia, pero muy amargamente. No me da igual, que creo que tendría que haber hecho el trotazo más tres golpecabezas. Pero no pasa nada. Aquí hay golpecabezas para dar inocu. Pero me gustaría que lo hiciera retroceder más veces. Golpecabezas. Lo dejamos a toque. Negagotar no le va a curar lo suficiente, así que con otro golpecabezas se acabó el combate. Don't worry, be happy. Es un Benis, porque es un Tangela. Es que ni está evolucionando el Tangela. Tendría que ser un Tangela. Y en esta versión ni siquiera lo hay. Vale. Y casi lleguemos a ver. Guardote va a evolucionar. Ah, no. Van a evolucionar los dos, de hecho. Que se pusieron de acuerdo. Joder, ahora suben todos. Un Onix. Uy, un Onix. O sea, contra el Onix puede Venus lo de sol. Bueno, si me hicieron ataque tipo roca, no sé si el planta es... No sé si contra la planta sería poco eficaz. Pero al veneno sí que me haría bastante daño, eh. Creo. Me suena. Sé que es el tipo tierra, sí. Ahora la roca, amigo. Igual no, eh. Bueno, Venus es nivel 35. ¿Aprendes algo? No. Y ahora vamos a ver evoluciones a saco. No debí dejarme engañar por su apariencia. Gracias, chaval. Me has dado evoluciones. Bueno, evolucionó War Turtle y justo es por evolucionar a Charry, mi vida. Si es que se pueden evolucionar dos al mismo tiempo. Que creo que nunca me ha coincidido en toda mi vida. Bueno, tenemos a nuestro trito Blastoise. O Blastoise, no Blastoise. War Turtle ha evolucionado a Blastoise. ¿Y aprendes algo? No. Para mí la buena. O lo menos lo dicen después. Tras fijar el blanco, ataca disparando un chorro de agua a una presión mayor que la manguera de un bombero. Y... Ay, iba a decir yo. Y Charmy no me está evolucionando. Y por favor, Charmy, aprende algo. Las a llamas. Me conformo. Bueno, me conformo. Creo que tiene 80 o 90 de la potencia, pero sí me conformo. Ay, Charry. Ahora podemos ir volando en Charry. Para el siguiente vídeo. Y Charmy no me ha evolucionado a Charry, ¿verdad? De hecho, no se puede ir montando lo demás. Cuando sale a fuego, mierda. Aprende algo. Ataque a la. Hijo, no. Pero que aprendas cosas de fuego, cabullo. Bueno, a ver. Pues le vamos a meter a ataque a la porque es de tipo volador. Y le vamos a cambiar... Furia Dragón porque siempre quita 40. Ahora ya se queda un poco flojo eso. Bien, Charry se ha olvidado el... Furia Dragón y ha aprendido a ataque a la. Y lanzallamas no, ¿verdad? No, no, no podría ser. Me cago en todo. Bueno, estoy contento, estoy contento. Mi equipo ya está llegando a su fin. Me falta evolucionar a este que no sé cómo lo voy a hacer. Y... Ajá, nuestro amigo. Bueno, voy a guardar. Porque sé que la grabación se está haciendo bien. Porque estoy jugando desde el... Desde la grabadora. Es decir, o sea, estoy viendo... Ahora que tengo la grabadora nueva, pues... Me va todo perfecto. Entonces voy a grabar porque... Guardar porque no creo que se me escape el Snorlax. Que hay otro, de todas formas, al lado izquierdo. Pero bueno. Y ese movimiento final. Snorlax, hola. ¿Y Zahal? Que me habla. Ah, señor Fuji. Hay algo que se me olvidó decirte cuando te entregué la pokeflauta. Oh, vaya. Veo que ha llegado un buen momento. Cuando Donald despierta, confunde la primera cosa que ve con comida e intenta zampársela. ¿A veces qué pasa con entrenadores? Y bueno. Se ha llegado a balanzar sobre alguno para tratar de hincarle el diente. Y a turita. Puede ser bastante peligroso. Si es el caso, lo mejor que puedes hacer es combatir contra él hasta que se calme. ¿Cómo? Una vez que lo hayas vencido y se tranquilice, podrás capturarlo como cualquier otro Pokémon salvaje. Ah, que tengo que pelear primero contra él. Pues tengo que hacer el primer combate contra un Pokémon salvaje. Uy, que se me cheta. Es que se ha chotado. Eso no es justo. Mierda, el mejor era Charmillo. O Blastoise que tiene en Demolición. A ver. Me tengo que derrotar de todo. Porque entonces le tiro un Dada, pétalo. Y he tomado por saco. Ah, sí tengo tiempo ahí arriba a la izquierda. O sea, doble en cuertazo. No me quitan nada. Me he paralizado. Me cago en tu vida. No me fallaré. Y se... Me cago en tu vida. No, sí, voy a cambiar el Pokémon. Cuando acabe este con el Danza Pétalo. Porque aparte se cura entero con ese. A ver, Venus, te confundes o sigues con Danza Pétalo. De todas formas, si haces otro Danza Pétalo ya no me hace más. Ahora ya se confunde. Me fascina porque acá se lo hace solo. Y bueno, vamos a cambiar a... Pa, 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 pa. Y es... Supongo que... Charmílio. O sea, Charmílio. Charizard tiene más ataque físico. Así que vamos a ir con Charizard. Para ir con Demolición. Porque creo que Snorlax tiene más de defensa especial que físico. Vale, sigue dormido. Ya está, ya hemos ganado este combate. Demolición. Bueno, en teoría les voy a invitar toda la vida antes de capturarlo. Creo. Sí, ahora me entra en la fase de captura. Vale, vale. Vale, pues tú a mí no te me escapas. Uy, es rojo como una casa. Párate. Tengo muy pocas. Y seguirá siendo rojo como una casa. Sigue siendo rojo, tío. A ver, es un excelente combate a framu y ultra ball. ¿Cómo te lo tomas, juego? Me cago en todo. Pues no te voy a tirar más baños. Ya estoy gastando las ultra balls en ti. Uy, la había dado en el centro. Dio la vida, se me va a escapar. Me está gastando ultra balls este capullo, eh. Me cago en ti, Snorlax. ¿Qué quieres que haga? A ver, excelente. Vaya framu otra vez. Antes he quedado en tres. Una, dos, tres. ¿Te quedas? Venga. Y hemos pillado a Snorlax. Me ha hecho gastar 4 ultra balls. Pero bueno. 1.200 de exper... Me van a subir mazo. Ah, pues no. Pues no. Ahora 1.200 son pocas. Pikachu nivel 36. Pikachu creo que ya la prendo en la mazo. Y bueno, engulle cualquier cosa. Incluso comida mohosa. Así que esto le causa el dolor de esto. Y así es como hemos pillado a Snorlax. Me ha dejado bokebierto y zal. Muy bien hecho. Escucha, hay algunos Pokémon que hay también. Te van a atacar. Al igual que ha hecho Snorlax ahora mismo. Si quieres capturar, los primeros tendrás que meterlo en su combate. ¿Entiendes? Primero lo derribas y lo van a hacer a Pokémon. Pues nada, hasta luego. Creo que esto es con los legendarios. Pero no sé si con alguno más. No me suena, la verdad. Bueno, tenemos a Snorlax. De hecho, con Snorlax también puedes ir montado. Si os fijáis, vais en su barriga. A ver, es que no se me activa Snorlax. Es muy grande. ¿Veis? Vais colgados en su barriga. Es muy gracioso. Y no sé si con Venus y demás familia también me has montado. Ah, pues no. Pues Venus pensaba que era más grande. Y con Blasties y el otro tampoco. Ostras, yo los vi a más grandes. Con Tarizan sí que sí que es. O sea, sí que me parece que va a ser mostrado. ¿Veis? Yo aparte me ofrecio. Bueno, yo estaba a hacer mi montura favorita, ¿vale? Me voy a quitar a... Vamos a guardar a Snorlax. Por un muy chulo que sea ir montado en su barriga. Y le voy a quitar el parálisis a... A nuestro querido Venusur. Simple y llanamente por no ir con él. Y vamos a continuar con Venusur porque de momento creo que se va a encarar de todo lo que hay por aquí. Nunca se sabe lo que puedes pescar. Por eso hay que probar suerte. Y bueno, llevamos 15 minutos de vídeo. Creo que apenas hay que cortar nada. Así que... De hecho, creo que no hay que cortar nada. Ostras, Centacool no es por el tipo de planta. Este me ha jodido. Me ha jodido más de lo que podríais pensar. ¿Por qué no me sirve o capelato? Mira golpe de cabeza. Bah, pero de dos golpe de cabeza cae. Ahí viene Skull. Me ha quitado dos peces. Dos peces. Ahora que están estos peces emulsionados, creo que no vamos a tener tanto problema. Por lo menos de momento. Durante un... Durante uno o dos... Un Kingler. Me río del Kingler. Le va a caer un ojo afilada como una casa. Y no debería... Bueno, espérate. Está más nivel que yo. Para T. Uh, quizá... A B. Creo que mi Benus Ture es más rápido. Vale, ya está. Hemos ganado. No me había fijado en el nivel de Kingler. Error. De hecho, si me salen a estos niveles, igual es porque no tendría que estar viendo por aquí todavía. Pero bueno, les damos derrotado bien. Es fácil pescar Magikarp, pero son tan débiles. Vale, que hay una casa. Que hay en esta casa. Me curan. ¿Qué era? A ver, veamos. Yo soy... Soy... Cáspita, ¿quién soy? No recuerdo nada de nada. Este será el Olvida... Olvida... Olvida Taques o cosa de esto. Oye, jovencito. ¿Tú sabes quién soy? El Yayo Mágico. ¿Qué coño? El Yayo Mágico. Pero qué prodigio de nombre. Es como música para mis oídos. Tiene que ser eso. No cabe duda. Soy el Yayo Mágico. Muchas gracias por hacerme recordar quién soy. Aquí tienes como agradecimiento. Brillo Mágico. LOL. Ah, pero... Que... Espérate. No, 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 no. No, no, no. Tú eres el quitar movimientos, tío. No eres el Yayo Mágico. Qué mierda. A ver, te escopo. A ver, señor. Ah, pues... LOL. Hecho bien. O acabo de... No creo que te puedas cargar a quitar movimientos. Diciéndole que es un Yayo Mágico. ¿Puedo aprender el Brillo Mágico? ¿Dónde está? No lo veo. Ahora puedo aprender con la Drago. Sí, ahora mismo Charizard. Y Blastwix también. ¿Cuánta potencia tiene con la Drago? Uf, tiene 60. Le podríamos enseñar el Megagotar a Venusur. Que se lo voy a enseñar. Y le voy a quitar Dernadoras. Porque así puedo curarse. Ahora mismo está muy bien. Sí, le quito el Megagotar. Que se lo voy a enseñar a Humor. Y le voy a meter algún ataque de algún tipo más. De hecho, si le puedo meter el Brillo Mágico. Le quito Jaffilada. Puedo aprenderlo Haunter. Haunter, puedo aprender el Brillo Mágico. ¿Sabéis que mi Haunter podría hacer daño a Dragones? Y le voy a quitar el Golpe Bajo. No me gusta nada. Y le podríamos enseñar algún movimiento a nuestro querido Venus. Por favor. Bueno, vamos a seguir. A ver si me sale un poco un tipo de agua. Y tiro Megagotar. Tú no sé si tendrás Pokémon de tipo agua, amigo. Ah, bueno. ¿Sabes lo que es una racha de capturas? Es muy sencillo. Si pescas varios ejemplares seguidos de una misma especie de Pokémon. Mayor será la probabilidad de hallar uno más fuerte. Como si pescas. Pero yo puedo pescar en este juego. Yo creo que me ha saltado la caña. Vale, aquí hay un entrenador. Un técnico. Creo que nos va a ir con Pokémon de tipo Rayo. Rayo, Rayo. Así que igual Venus no es la mejor opción. Pero en último caso cambié de Pokémon. Soy todo un experto en lo que respeto a la electricidad. Pero no me mojo en cuestiones relacionadas con Pokémon que viven en el mar. Es decir, que me va a venir con Pokémon de agua. Con Pokémon de Rayo. Mi lógica es que el tipo de entrenador técnico es Rayo. Electabuzz. Bueno, esa Venus. A un Electabuzz no sé si le aguanto con Venus. Oye. Le voy a tirar un Megagotar. Es que es más rápido que yo. No, no, no. Voy a cambiar. Y yo aquí le meto. Qué hombre. Charizard no. Párate. No, no. A ver, Venus. ¿Quieres que ganara por el equipo? Megagotar y cúrate. Ataque rápido. Bien, Venus. Lo has aguantado como un campeón. Y le ha quitado mitad vida. Se va a curar a 45 mínimo. No, pues se va a curar menos lo que yo pensaba. Bueno, no pasa nada. 31. Y que se cure todavía más. Rayo no me voy a quitar mucho. Si me hubiera hecho Rayo antes, me habría ganado. No sé por qué no lo ha hecho. La verdad. Bueno, nos curamos algo más. Lo demás es que me quería curar más lo que me estoy curando. Y con un Ajafilada ya hemos ganado el combate. Únicamente que me ha dado crítico. Lo cual me parecería muy mal. Ah, bueno. Pero no se puede hacer con menos vida que antes. Fue buena idea poner Megagotar. Vale, Venus se sube diciendo. Bueno, esta derrota no me ha hecho ni chispa de grave. Vale, todo bien. Todo perfecto. Van 20 minutos. Así que a ver si encontramos un final de la ruta. Piedra Agua. Como el agua conduce a la electricidad, seguro que el fogano de tipo eléctrico te viene como anillo al dedo contra el de tipo agua. Sí, pero el cielo no se pone. Estaba buscando una piedra lunar. ¿No me tendrás una por casualidad? Eh, sí. Pero si te la doy, me la gastas. Y de hecho no sé si tengo una. Creo que es simple. Cuspid te desafía. Cedraki, Flame y Face. Ah, no, claro. Es que Nidorino y Nidorina creo que lo serán copiar a la lunar. Tipo planta. Uh, de mi mismo nivel. Para T. No, 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 no. Charizard, Charizard. Que tiene escada. Que Venus no muera, por Dios. Que me quiere mucho. Ay, Charizard, qué mono eres, por favor. Tiene perforador. Escavar, 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 escavar. Tiene perforador. O sea, voy a ir a saco. Cuya nociva. Claro, ahora haces eso. Pero te voy a usar perforador. A traición. ¿Cómo esa cosa puede tener un ataque de un Kaohi? Bueno, igual te dije. Vale, que también es una cosa así en nada. Nidorino, bueno. Yo supongo que de un Escavar, un Nidorino no nos hará nada. Pero no pondría la mano en el fuego. ¿Qué coño? ¿Cómo me ha envenenado? Si estoy bajo tierra. Y no le he ganado. Párate. Ah, bueno. No ha usado nada llamado perforador. Me cago en todo. Me ha medio anulado a Charizard. Que va a llamar Charizard todavía. Muy bien. Asco así hemos ganado el combate. Con Charizard usando asco. Por favor. Que triste. Bueno, 448 puntos. Ven, no se sube en el nivel 36. Le viene bien para superar un poquito de vida. Y hemos ganado. Aunque me han venenado a Charizard. En un momento en el que no me lo debería haber venenado. Podría haber evolucionado a mi Nidorino con una piedra lunar. Quizás si hubiera ganado. Pero hubiera costado bastante más. Un despertar. Y a ver si llegamos al final del camino. Por eso de que... Uy, no. La tipa fuerte en la ruta. Párate. ¿Cuánta ruta me queda? Ruta 13. Vale. Está nuestra ruta 12. Pues chicos. Seguramente deje el vídeo aquí. Un Farfetch'd. Párate. No, aquí lo pillaré. ¡Encada! Me cago en todo. Que se me pira el Farfetch'd. Y... Y nada. Después de la etapa de Farfetch'd. Pues supongo que dejaremos el vídeo aquí. Y en el próximo vídeo. Pues me iré a curar. E intentaremos a esa enganadora fuerte de la ruta. Pero lo haremos ya en el próximo vídeo. Bueno, es rojo. Para T. Que igual no lo pide. Pues que es rojo, tío. Y no quiero gastar vallas en él. No sé cómo me ha salido ese disparo. También os lo digo. Pero al juego le va a dar igual. Pensaba que igual colaba. Jolín. Es que no me va a volver a salir un disparo de eso. Menos para el lado. Jolín no lo cons... Se me va a expirar, eh. Pero da igual que se me pide. Para la derecha aún no sé disparar. De hecho no sé cómo se hace para que el mando te quiera apuntar a la derecha. Porque yo giro el mando para la derecha. Y disparo. Y postrato. Y no me hace cosas buenas. Joder, no lo he atrapado, eh. Con un ultrabol ya está. Pero si no, no lo quiero gastar más. A ver, va muchas excelentes con Pokéballs. En algún momento Farfetch'd dirá. Bueno, pues me voy contigo. Lo estás intentando bastante. Joder. No, no, no. No le da por ahí. Aquí no hay cadenas de excelentes. Que cada vez el rating de captura baja. Gracias. Joder. Yo sí que pienso eso. Cuanto más Pokéballs quieras, más fácil es. Vale, Farfetch'd nos da bastante experiencia. Sube Charizard de nivel. No aprende nada. Gracias, Charizard. Yo también te quiero. Y bueno, vive cerca de no sé dónde. Me da igual. Y vamos a esperar por si saliera algo más. Aunque no sé qué más. Colonia máxima. Aunque no sé qué más raro nos puede salir con Farfetch'd. Bloom, Kingler. Párate, párate. Déjame. Bloom. A ver, no los tengo. Pero como tengo Pokémon pre-evolucionados. Pues voy a pasar un poco del tema. Supongo que lo más raro de esta hierba es Farfetch'd. Uy, 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 que me está mirando. Y nada, pues si no me sale nada, pues supongo que dejaremos el vídeo por aquí. Más un Pidgey, Kingler y Pidgeotto no se piran. Oh, un Krabby. Yo tengo a Krabby. Vamos un momento a mirar si tengo a Krabby. Y si no lo pillamos, sí dejaríamos el vídeo por aquí. Es que no nos suena ver lo que ya. Pero bueno, hace mucho que no estoy muy atento a lo que tengo y lo que no. Krabby, 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 Krabby. Sí, tengo a Krabby. Vale, chicos. Bueno, nada. No veo que me salga nada raro de esta hierba. No puedo salir. Así que vamos a dejar el vídeo por aquí. En el vídeo siguiente, bueno, me iré a curar al centro Pokémon de la banda. Y pelearemos contra ese entrenador Hawaii. Y luego ya continuaremos con la luta 13. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo. Que lo hayáis pasado bien. Si es así, dadle a like. Si os quiere veros al canal, si os gusta el contenido. Y espero veros en otra ocasión. Chao. Chao.